El Chavo María Tavares como Doña Clotilde, la bruja del 71 Javier Ortiz como el señor Barriga Y Ana Coronado como la chilindrina Dirección de producción Hildelfonso Oreña Producción Fausto Mata Libretos Bolívar Hidalgo Sí, es que quiero que venga Buenos días, señor Barriga Buenos días, ¿está tu papá? No, ¿de parte de quién? De señor Barriga No, no está aquí Sí, él está ahí No, no está aquí Sí No Sí Que no No Que sí Tú ves que está ahí Ah, no, que no está aquí No Llevo ropa, zapato viejo Corra de partido perdido llevo Alguien quiere comprar ropa Deja a ver que Espera Tu papá tiene ganas de mi cuarto Y si no se van los dos, pues Es que usted es un abusador Porque eso no hay nada Que él lleva 27 meses No, señor Ustedes quieren ganas de mi dinero No puedo estar de perto Escucha, abusador ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a traer la pareja Para que me lleve a la picardía Para que usted vaya a prensa Si te atraes, se está tomado Intidamente ¡No se van los dos! ¡No se va, cabrón! ¡No se va, cabrón! ¡Nunca! ¡No se va, cabrón! ¡No se está levantando la rocknilla! ¿Que se va, cabrón? ¡Con 최근! No, subhanceda ¡Por favor, cabrón! Cualquiera hacía ahorca con esta situación ¿Pero está un caco? Esto no es paya, aquí nos están bombardeando Ay, pero mucho ahí sí tiene cosas ahí adentro y yo las vendo Me voy a hacer rico Pero yo quiero que se me voy a regresar allá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te vayas al chavo, rojo Pues sin querer queriendo Pero tú siempre dices lo mismo Porque es que cada vez que llevo a visitar Siempre me recibe como un golpe Es que usted no se quita del medio Mira, quítate ¡Más! ¡Más! Digo, porque estoy muy ancho Déjale ver lo que tiene allá adentro Ay, si el que tiene es tu es pájaro ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mira que me encontré! ¡Seso es mío! ¡Déjalo ahí! ¡Se pasa! ¿Cómo que es tu yo que estábamos? ¡Eso lo encontré yo ahí! Pero ese saco lo dejé yo ahí corriéndola al señor barriga después del saco Este saco yo no te lo voy a Pasa el saco, chavo Queda una perra Pasa el saco, chavo Pasa el saco ¡Qué fíjate que no! ¡Pasa el chicho! ¡Eso es mío! ¡Chava! Mira lo que tú estás haciendo Mira lo que tú estás haciendo Mira, mira Hasta los buches se inflaron No le quedó así de feo ¿Eso? Sí ¡Una feo! Espérate, yo digo Lo que pasa es que el chavo Recovió desde el saco que era mío Pero no te preocupes ¡Una feo! Dí otra cosa Habla de Chávez que ganó ahora ¡Una feo! Dime, tesoro ¡Dime! ¡Que es un sacazo! Sí, mamá Lo que pasa es del saco Que si no lo saco Que esto es una repierta ¿Cómo no? Doña Fabrinda ¿Usted no va a creer Que yo le voy a dar un sacazo A su hijo? ¡No! Háganme, por favor ¡Qué llevar! ¡Qué llevar! Y la próxima vez Vaya a darle con el saco A su abuela ¡Pámonos! ¡No te junte con el saco! ¡Juzma! ¡Sí, mami! ¡Juzma! ¡Juzma! ¡Ay, Dios! ¿Dónde amón? ¡Eh! ¡Qué feo! ¿Y su abuela va para el cachandra Que anda buscando un saco? Y no te doy otra Porque con el paquetazo Le subieron el impuesto a la tripita ¿Dónde está el chavo? ¡Chavo! ¡Chavo! ¿Quién es? ¿Aquí está la chiquitrina? ¡Entra, ven, para que tú veas! ¡Que te voy bañando! ¡Ay, Chavo! ¡Para parte de ropa! ¡Ay, Dios! ¡Chavo! Yo estaba pensando Que nosotros ¡Cuidado si te bajas! ¡Cuidado si te bajas! ¡Uh! ¡Bringame! ¡Bringame, Chini! ¡Bringame! ¡Uh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chavo! ¡Dime! Yo estaba pensando Que nosotros Tendríamos mucho tiempo Aquí en la vecindad Que nosotros Deberíamos de tener amores ¡Eh! Bueno, yo quiero Mangar contigo, Chili Pero que Tú no queres, Chili Bueno, pues si tú quieres Podemos tener amores Pues entonces Tú me tienes que dar Tu bim-bim Me tienes que dar Tu feo Y me tienes que dar Tu twitter Y me tienes que dar Cien pesos Pero yo no tengo Cien pesos Pues tenemos amores ¡Tabotas! ¡Bringame! 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 Haz lo que tú quieras Y tra mano ¡Ciao! Tenía que ser el chop Mátame, mátame Que te meto preso Bueno Salga y ven, Chavo Ven ¿Te quiere ganar un peso? ¿A quién tengo que matar? A nadie Simplemente Dime ¿Para dónde coge el señor Barriga? Si me da los cuartos primero Yo te tengo que dar el dinero primero Sí, para yo decirte Págame Está bien Aquí está Aquí está tu peso ¿Dónde está el señor Barriga? ¡Eco yo por ahí! Me voy por aquí ¡Bringame!